De la melodía que se ven allá por Nueva Rosita, Coahuila Esto es con distinto, ¡baila! ¡Claudia dice! ¡Sol! ¡Ándale! ¡Baila Claudia, baila bala, baila Claudia, baila meña Baila Claudia, muy apretado Baila Claudia, baila bala Y mañana todos están invitados a una comida ¡Ah! Ahorita te digo dónde, ahorita te digo dónde ¡Ah! Allá por miradores, te molestas ¡Viene! Baila Claudia, baila calado Baila Claudia, baila meña Baila Claudia, muy apretado Baila Claudia, baila calado ¡Baila! ¡A ver este puñín! ¡Ajá! Nos vamos para lo más real Carmelero Baila Claudia, baila cala Baila Claudia, baila meña Baila Claudia, no te voy a apretar Baila Claudia, baila cala